Buenos días, somos Iniciación Tles y vamos a tocar el Cucarlón Marlón. Por la mañana muy temprano En la ventana había un cucarón Que tenía las alas chiquitas Que tenía las alas marrón, marrón, marrón Y después, sin saber Le dio un poco de turrón Sin querer, se indigestó Ay, mi pobre cucarón Marrón, marrón Él muy travieso Se subió a un balcón Con tantas patas Un paso falso dio Cayó al suelo Mirando hacia el cielo Batalló y por fin se volvió Mi cucarón Yo no sé ¿A dónde fue? Se perdió Tal vez, tal vez Pero yo Me quedé Sin mi cucarón Marrón, marrón, marrón Me quedé Claro, aceptHEN Gracias. Gracias.